¿Qué pedo cholombianos? ¿Cómo están? ¿Por qué no tengo playera? No sé, tengo calor, pero siempre comentan cuando salgo sin playera Eh güey, ¿por qué no tienes playera? Y yo güey, pues fue un calor Hoy, como ya ven en el título, vamos a hablar sobre qué espero de Avengers Endgame Aquí de fondo Thanos, el guantelete de Infinity War y la cabeza de Capitana Marvel Así que vamos a darle, yo lo que espero, obviamente pues dicen que está bien vergas Y pues sí, la verdad, se ve que lleva una planeación de un chingo de años Así que sí, escenas épicas, es lo que obviamente va a haber, calidad técnica sí, audio chingón, efectos chingones Tres horas güey, que pues está bien, ahí está El Señor de los Anillos, El Hobbit Hay varias películas que han durado eso, así que no es nuevo, pero pues ay güey, ay va a estar bien chingón Lo que no, me gusta, siento que van a morir, o sea, no sé si me entiende, van a morir Y en cierto punto de la película van a revivir o los van a revivir Pero no solo a los que mueran en Endgame, sino a los que murieron en Infinity War Y en películas pasadas, puede que revan a Quicksilver, nadie se acuerda de ese güey Pero me refiero a que eventos que tuvieron importancia, este, ya no lo van a tener, no sé si me doy a entender Y pues, no quiero que reviva Loki güey, ya, o sea, es un buen villano, pero déjenlo ya, ya está bien, ya, la verga se murió Y eso es lo que siento que va a pasar porque es Disney, Disney ojalá, y se muera alguien O sea, yo quiero que muera el Iron Man o el Capitán América Porque luego si dicen, oh, ya me voy a retirar, ahí se ven perros Obviamente van a volver en algún punto, pero no, que se mueran Una muerte épica, no es por ser mamón, sino que quiero una muerte que... Que me hagan llorar en el cine y yo decir, oh la bestia Obviamente este video lo van a ver el 25 de abril del 2019 Muchos van a comentar lo de que, oh, no se muere tal güey Ya cuando vieron la película, pues no mamen El chiste de este video, para los que no lo han visto, para que lo vean ese mismo día No van a llegar el 1 de mayo del 2022 Ay, no se murió nadie güey, pues no mamen Así que, eso es lo que siento hasta el momento Ay güey, siento que voy a llorar, espero llorar güey Y vas a ver un desmadre güey, obviamente los voy a grabar y mañana van a ver ese video Y ustedes aquí abajo comenten, obviamente los que no lo han visto Los que están viendo hasta el video el 25 de abril del 2019 Si ya estás comentando el 26 de que, hey güey, eso no pasó, pues no mames Así que ya saben, déjense el like, compartan, suscríbanse aquí abajo Les dejo nuestras redes sociales, comenten aquí abajo que esperan y todo ese desmadre Y nos vemos a la próxima morros, chao Chau Gracias por ver el video.